¿Qué es el cajón de la pelota? salvo donde la sombra genera un déficit de radiación y hay algunos problemas de crecimiento vamos a ver que esto ocurre en los cuatro corners así que vamos a instalar el sistema de crecimiento Eindhoven para recuperarlo Gerardo Albornoz es el encargado de todas las canchas de AFA nos conocemos hace muchísimos años y aquí nos va a contar un poco de qué se trata esta cancha que le llaman el cajón sí, hola, qué tal, bienvenido sí, hicimos una cancha de cajón porque es la estructura que pidió hace un tiempo uno de los entrenadores de selecciones juveniles y en este sentido es la finalidad para que no se distenga el juego esta cancha en el proyecto inicial fue hecha con panes de Celebration que era una de las coberturas que recién se llegaban a certificar en el país por parte de la empresa que la produce y tuvimos durante el desarrollo del invierno vimos que había una contracción en 80 centímetros de la superficie que pueden apreciar que tiene el as de sombra que pueden ver que se extiende a dos metros las complicaciones no llegan a ser tantas si en verano eso vuelve a extenderse cuando la perpendicularidad del sol es mucho más vertical llega también a desarrollarse y dejar esos 80 centímetros sin cobertura pero tiene una capacidad de la especie tiene la particularidad de que tiene un desarrollo bastante agresivo en épocas de altas temperaturas y también nos gustan mucho las características deportivas que le brinda al lugar Gerardo, acá vemos por ejemplo esa franja que estaba permanentemente a la sombra en los meses de invierno donde el sol tiene una inclinación más baja y este sería el tipo de daño que se sufre, ¿no? y el que intentamos recuperar tal cual esta es la contracción que vemos en la cobertura de verano que lamentablemente al no tener esas características bioambientales hace que se contraiga esos 80 centímetros que se pueden ver que es lo que retoma en el verano bueno, ahora, gracias a la posibilidad esta que nos brinda la empresa creo fiel de poder sondear este equipamiento que seguramente en resultados comprobados no me cae la menor duda vamos a ver hoy 26, perdón, 27 de agosto cuáles son los beneficios que obtenemos del sistema tenemos muy buenas expectativas y los primeros días será sin dióxido de carbono aquí está el generador y las luces tenemos una combinación de luces azules y rojas que son específicamente para las clorofilas pero también un componente de luz blanca porque necesitamos cierta radiación fotosintética que provenga de la luz amarilla, verde y naranja así que hemos hecho a medida para esta situación que tiene AFA un sistema que potencie el crecimiento lo más posible en esta situación de sombra que más relevanta creo que que más bueno ya que más qué más lo más es